Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y el día de hoy quiero compartirte una bonita oración para comenzar una vida nueva. ¡Claro que sí! Así es que vamos a comenzar poniéndonos en la presencia de Dios. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, el día de hoy me pongo en tu santa presencia y quiero entrar en oración para sentir confianza y mucho amor de tu parte. Querido llamado Jesús, el día de hoy te presento todo mi corazón y lo abro a ti porque yo sé que con él tú vas a hacer grandes maravillas, grandes cosas. El día de hoy, como un niño pequeño, llego ante ti con mucha vergüenza para pedirte, para suplicarte el perdón de todos mis errores, de todas mis equivocaciones. Reconozco delante de ti que me he equivocado, que tengo pecados, que necesito tu perdón, que necesito acercarme al sacramento de la reconciliación para que el sacerdote, en nombre tuyo, me dé el perdón que tanto necesita mi alma. Querido llamado Jesús, ayúdame. El día de hoy te presento toda mi vida. Tú me conoces bien. Desde el día en que yo fui concebido, tú tenías un plan maravilloso para mí. Por eso, querido Jesús, aquí estoy yo, con toda mi vida, todas mis debilidades, todas mis miserias y también todas mis alegrías y todos mis éxitos. El día de hoy, delante de ti, quiero renovarme completamente. Quiero tener una vida nueva, una vida muy bonita junto a ti. El día de hoy, querido Jesús, quiero darte la mano para que tú y yo emprendamos un nuevo caminar hacia la alegría plena, hacia la santidad, hacia el deseo de estar siempre contigo, de hacer lo que es grato a tus ojos y de renunciar al mal, de renunciar a todas aquellas cosas que no me dejan ser feliz y que no son gratas ante tus ojos. El día de hoy, querido Jesús, te pido que me concedas la gracia de soñar con la santidad, la gracia de querer portarme bien, la gracia de alcanzar cosas bien bonitas. Querido llamado Jesús, reconozco todos mis errores, todos mis fracasos, todas mis angustias, todos mis dolores, todos mis sufrimientos y reconozco que gran parte de ellos los he padecido porque me he mantenido lejos de ti, lejos de tu presencia, lejos de tu amor. Muchas de las cosas que he sufrido han sido porque no me cuidé de vivir en santidad. Muchos de mis dolores son el resultado de mis mismos pecados. Muchos de mis sufrimientos y de los sufrimientos que he causado a los demás son el resultado de que no me preocupé por vivir en santidad, por vivir en paz, por caminar por tus sendas. Por eso, querido Jesús, el día de hoy te pido que me ayudes a ser un hombre nuevo, a ser una mujer nueva, de tal manera que de hoy en adelante haga lo que es correcto, haga lo que es grato a tus ojos. Yo estoy seguro que de esta manera voy a ser una persona más feliz, más contenta, más comprometida con los valores del reino. Y es que yo bien sé que tú nos propones los valores del reino para que seamos felices. Las leyes que tú nos das son leyes dulces que buscan nuestra felicidad, que buscan que nosotros vivamos bien y estemos libres de todas aquellas cosas que nos causan esclavitud. Por eso, querido Jesús, ayúdame, líbrame de todos mis pecados, de todos mis errores. Pero te pido que me concedas un corazón de carne, un corazón que sepa amar, que sepa perdonar. Concédeme también una conciencia limpia, de tal manera que pueda darme cuenta del momento en el que esté haciendo daño, del momento en el que esté lastimando a otros, del momento en el que yo mismo esté cayendo en pecado. Y al mismo tiempo, concédeme la gracia de la fortaleza que sólo de ti proviene, de tal manera que me mantenga firme, que me mantenga recto, luchando todos los días por vivir de acuerdo a tu voluntad. Ayúdame, Señor. Tú bien sabes, este mundo nos presenta muchas distracciones, muchas dificultades. Este mundo intenta confundirnos. Este mundo intenta alejarnos de ti. Por eso es que el día de hoy yo quiero tener una vida nueva, una vida bien bonita, una vida cerca de ti. Ayúdame también, querido Jesús, a comenzar un nuevo capítulo con mi familia, un nuevo capítulo con las personas que viven junto a mí. Reconozco con vergüenza que en más de alguna ocasión fui falso testimonio para ellos y me porté de una manera terrible. No hice el bien que tenía que hacer y antes bien, lastimé a aquellos que me quieren. Ofendí a aquellos que se preocupan por mí. Por eso el día de hoy te digo, ayúdame a tener una vida nueva, donde sobre todo las personas que estén conmigo se den cuenta que ya soy una persona diferente, una persona que quiere tener paciencia, una persona que quiere amarles, una persona que quiere comprenderles. Por eso de hoy en adelante, querido Jesús, saca de mi vida, de mi corazón y de mi mente todas las desesperaciones, todos los corajes, todos los deseos de gritar, de insultar, de lastimar a los otros. Y concede que tu santo ángel de hoy en adelante, cuando vaya a lastimar a los míos, me recuerde que el día de hoy estoy haciendo un compromiso bien grande contigo para portarme bien, para hacer lo que es correcto, para tener una nueva vida. Ayúdame, querido Jesús, de hoy en adelante. Quiero ser una persona diferente, para amar, para perdonar, para sonreír, una persona que camine haciendo tu santa voluntad. Lávame, Señor, purifícame, Señor, libérame, libérame, Señor, de todas aquellas cosas que te ofenden a ti y que lastiman a las personas que están a mi alrededor. Y para comenzar una nueva vida, enséñame a perdonar a esas personas que me lastimaron. Ayúdame a quedar libre de todo resentimiento, de todo coraje, de todo dolor, de todo sufrimiento. Querido y amado Jesús, tú sabes que te amo, tú sabes que confío en ti y sé que con tu ayuda seré una persona nueva. Ayúdame, por favor, a comenzar un nuevo capítulo en esta vida tan bonita que tú me has dado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y a ti, Santísima Madre, ayúdenme, por favor, a comenzar una vida nueva, a comenzar una vida bien bonita, donde sepa amar, ser comprensivo, ser servicial y ayudar a todas las personas que tanto me necesitan. Y sobre todo, ayúdame, reina del cielo, a vivir de acuerdo a la voluntad de tu Hijo Jesucristo. Dios te salve, María. Llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y vamos a terminar nuestra oración diciéndole a nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Dulce Madre, Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes, y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Yo soy el Padre Sergio, y esta es mi parroquia digital. Gracias por haberme acompañado, pero sobre todo, gracias por querer tener una vida nueva en Cristo Jesús. Él te lo va a agradecer, pero sobre todo tu familia. Recuerda, eres parte de un plan bellísimo, donde tú tienes que ser feliz, porque Dios te ha creado para amar, para sonreír, para disfrutar esta vida. Así es que, ya sabes, comienza tu vida nueva, y todo será fantástico. Comparte esta oración con alguien que sabes que necesita una vida nueva. Y no te olvides, suscríbete a esta tu parroquia digital, y te pido que hagas tres aves marías por mí, para que sea un buen sacerdote. Y recuerda, si vas a visitar a Jesús al Sagrario, salúdalo de mi parte.